Poderoso, Invencible, Admirable, Grande, Fuerte, Dios, Rey de Reyes, Asombroso, Incomparable Eres Increíble, Todopoderoso, Grande, Eres Increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, Incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Me dio gusto haberlos conocido y en Soy Minor aprendí a cómo pararme, a cómo ministrar y porque luego decía yo, no, pues es que ya no sé qué hacer para que los hermanos se animen pero pues ya nuestra hermana Karen nos enseñó y pues me dio mucho gusto conocerlos ya que a muchas de ustedes no les conocí La verdad yo admiro mucho a las cuatro hermanas y a nuestro hermano Daniel porque yo desde cuando estaba chiquita yo dije si abren un curso yo me voy a meter porque no sé, hay algo en ustedes que no se puede comparar con nada y es ese don que Dios les dio y la verdad fue de mucha experiencia porque Soy Minor es servir a Dios con excelencia Creo que, bueno en cada Soy Minor se aprende algo diferente y creo que con lo que me quedo de este Soy Minor es que todo el servicio que hacemos todo el trabajo que hacemos como servidores la única recompensa y la más grande recompensa que vamos a tener es Dios Me quedo con la última predica de mi herencia es Jehová y que todo lo que hacemos es para recibir esa recompensa y la más grande también Bueno, hablando de lo que aprendimos, aprendí mucho también Dios me enseñó muchas cosas a través de todos los temas que se impartieron y aprendí, bueno en cada Soy Minor se aprende algo pero esta vez especialmente en ese tema también de mi porción es Jehová como que de una forma más consciente ahora yo le sirvo a Dios sabiendo que Él es la mejor evidencia y la mejor recompensa que todos podemos tener por ser bien y mi hermana me habló y me dijo Carmen, no quieren meterte a Soy Minor están las predicaciones bien bonitas apúntate, ándale y mira llegaron unos predicadores y están predicando bien bonito y yo le dije, ¿en serio? ¿es verdad lo que me estás diciendo? Sí y cuando le hablé a Daniel le dije, Dani, todavía me puedo apuntar es que me estás diciendo que los temas están muy bonitos y yo quiero algo o sea, yo le dije a Dios Señor, si tú me vas a ayudar ayúdame en este problema que no tengo y anímame no quiero este, bueno este es un enorme, enseñó mucho porque creo que vi a muchos de ustedes crecer en muchos aspectos sobre todo con los que más conviví que fueron los jóvenes de la iglesia de Dani y de Karen creo que pues Soy Minor nos ayudó a crecer no sobre todo no nada más espiritualmente y ministerialmente sino que también nos bendijo con nuevas amistades con personas que tal vez solamente saludábamos de hola y ahora pues somos más cercanas así que pues para mí es un gusto conocerles a todos y que Dios les bendiga que barramos que trapeamos hasta las que predican aprendimos también muchísimo les doy muchas gracias porque pues gracias a este instituto pudimos aprender de las hermanitas Rodríguez muchas cosas, ¿verdad? favoritas para qué es minor dejar el celular o sea muchas experiencias muy preciosas tanto de los que predicaron como de las plenarias que dieron las hermanitas los talleres les recuerdo sigamos consagrándonos en el Señor para que Él use en nuestras vidas y incluya la bendición y pues muchas bendiciones y nos ponemos aquí a platicar todo el reto pero mucho gusto en conocerlos a todos próximamente si nos llegamos a contar nuevamente cuando tuvimos el primer sábado el primer sábado soy menor pues Dios tocó mi vida mucho con la enseñanza que nos daba el hermano Isachar sobre devolviéndonos la unción porque pues en lo personal sí estábamos así a lo mejor ministrando sin tener ese cuidado o o a lo mejor si realmente sin sin analizarnos realmente si tenemos la unción de Dios entonces este Dios me dio mi vida en muchas áreas cambió mi mentalidad ahora no nada más es música sino pues va va mucho más allá y bueno lo que fue la primera prédica y la última que ya nos tomó lo dan mi porción es Jehová pues fueron bueno son prédicas que quedaron en mí grabadas que quedaron en mi corazón pedirle la unción al Espíritu Santo y también este saber que mi mayor recompensa pues es Jehová la enseñanza esa marcó marcó mucho y la última mi porción es Jehová en todo el tiempo entonces pues yo creo que nos llevamos esa enseñanza y de grande bendición para todos yo creo que recuerdo que la enseñanza de Sachar estaba yo sentado escuchando la plenaria y en mucho de esa enseñanza yo me sentí muy identificado normalmente a mí cuando el Espíritu me toca o tengo la dicha y el honor de poder ser tocado por el Espíritu de Dios es cuando estoy ministrando y es muy raro que a mí mientras yo estoy escuchando una predicación Dios me empiece a tocar y me empiece a hablar en el sentido pues de que empiezas a llorar y empiezas a sentir como la necesidad de tirarte en el piso pero esa esa enseñanza personalmente yo sin querer inmediatamente empecé a tener un mar de lágrimas en mis ojos hablo mucho Dios a mi vida y empecé a llorar sin mencionar eso las enseñanzas de cada sábado de verdad que me cambiaron la perspectiva que yo tenía de estar arriba de un altar muy diferente fue y el último día este termina yo creo que todo con la cerecita del pastel que fue la palabra de Dani que el mejor tesoro la mayor recompensa que podemos tener es que va y a veces nos desviamos como que por cosas del planeta o por cosas que están al nivel así cuando Dios tiene el más grande don y regalo que son sus brazos su permanencia en nosotros y creo que eso es lo más impactante que me llevo lo mismo que todos yo creo que soy minor para todos para todos para todos ha sido de grande bendición y queda como siempre algo bien marcado algo que sí hace como un antes y un después yo saliendo de soy minor me iba corriendo a un ensayo igual de danza que tengo y trataba igual así como con los chicos ay que creen que aprendí hoy y luego ni danzábamos estábamos platicando de lo que yo había aprendido había aprendido al grado de que el carrito que ahora tiene mi papá se llama minor Dios me está moviendo a ir y no sé por qué y eso es lo más lo más bonito lo más genial que cuando empezamos a escuchar la palabra creo que coincido con muchos desde la primera predica Dios comenzó a tocar el corazón y así fue consecutivamente pasando los 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 sábados y pues fue una experiencia muy bonita porque pues no solamente se nos hablaba de la de la cuestión de talento de música o en arte sino de algo más allá pues le doy gracias a Dios aprendí mucho de los talleres de las predicas me gustó mucho el último el que Dios le dio a Dani mi porción es Jehová y creo que es la cosa más bella más preciosa que nosotros podemos tener como servidores es a Dios en nuestras vidas y que pues somos menores ¿no? que vean más de Dios y menos de nosotros amén este las plenarias la primera a mí me llevó muchísimo fue una de las plenarias que o sea hizo como un ¿cómo se podría decir? como un eso entonces fue algo muy bonito ya después las que siguieron como que fueron amarrando todo lo que Dios empezó a hacer desde un principio entonces ya la última pues fue la culminación de Soy Minor entonces yo pienso que cada uno de nosotros tenemos algo que aportar quizás no seamos cantantes quizás no seamos músicos pero tenemos algo para servir a Dios ¿sí? 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 ¿sí?